Tiene la palabra el diputado Cristian Ritondo. Cristian. Gracias, Presidente. ¿Se escucha bien ahora? ¿Se escucha bien ahora? Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Lo escucho, diputado. Sí, se escucha. Lo escuchamos, diputado. Señor presidente, creo que la producción, el trabajo y la inversión necesitan la señal clara de este conjunto de la violencia legislativa. La crisis económica, financiera, nos demanda responsabilidad y un profundo sentido del bien común. Son momentos complejos, difíciles, porque todas las cosas atravesamos la situación inédita y que tiene desafíos enormes. Sabemos que en estos casos nadie tiene el trabajo para resolver todos estos problemas, que vienen de eje, los que se han profundizado este año en la pandemia, con la cobertura interminable y los errores oficiales. Después, el caso fiscal usa un poco a la red en el presupuesto. Tendríamos que mostrar mayor compromiso con el definido fiscal, porque en el caso contrario habrá más deuda, habrá más inflación y eso menos inversión y menos trabajo para los argentinos y más pobreza. Nuestra condición, junto con el cambio, ha observado que este proyecto, el presupuesto abolece y inconsistencia también se acredita en un rechazo. Sin embargo, cuando uno mira este presupuesto en la voluntad de colaborar, tenemos que irnos hasta el año. Uno ve el valor del dólar, la inflación, son inconsistentes en el resto de la balea que es económica presentada. Y en la mayoría de las consultoras nos plantean un dólar y la inflación casi al dólar. En lo formal también hay muchos motivos. Hubo motivos que tienen que ver con los ingresos a último momento, que no tenían nada que nunca nos lo veníamos discutiendo en ese momento. Sin embargo, hemos asumido una decisión política de los argentinos y nuestra atención se inscribe, digo nuevamente, en los marcos colaborativos. No es una atención oportunista, tampoco pragmática. Es una atención que refiere a la lectura explícita de que tenemos vocación de ayudar, de ponerle nombre, de acordar una salida cumpliendo haciendo cumplir la Constitución. Es una función responsable. A su vez significa un llamado de atención. Porque nos gustaría votar a favor. Pero vemos que es un presupuesto incontiente. No contiene, Presidente, información respecto a los impuestos que se han degan modificar a través de una reforma y un poder que ya anunciaron. Ni sobre los incrementos que tendrán hasta arriba de los servicios públicos. Ni sobre la supuesta movilidad jubilatoria que se encontrarán. Dependiendo de lo que pase finalmente con todas estas variables, que el presupuesto puede cambiar completamente, es como si tuvieran muchas hojas en el alto. Ni el Presidente, con voluntarismo o relato, no se baja en el presupuesto. Menos en condenados partidos en el gobierno. Reconocemos, sí, en el gobierno. Un esfuerzo y el destinar recursos para recuperar los efectos que tuvo esta pandemia. Lo abrimos con sinceridad. La realidad social por un lado y la necesidad de generarse entre uno y entre otro requiere que lo hicimos, que dejamos, que asignemos lo mejor posible de los recursos que son muy escasos. Y nada de esto se discute en este presupuesto, no sé si le dije que estamos en el tiempo. Claro, y coincidimos, en el final de los presentes, que utiliza la fundamentación de la ley de leyes, todo gasto social es suministración. Y tiene una mirada humanita de la asignación de recursos otorgados. Pero de algún lado sale de esos fondos. Y por eso estamos, por eso no somos insensibles. Ni dejamos de identificar los conceptos más vulnerables. Por decir que el gasto social de suministración automática no bajará el leyes. Es un pensamiento mágico. Nuestra decisión está dedicada a cualquiera oportunismo. Esta postura nada tiene que ver con el futuro del maestro Sirona, en señalando circunstancias, errores o efectos que esperamos deberían modificarse a medias o a medias. No hacemos de la confrontación un instrumento de lucha con la lucha misma que es libre y agranda de la ley. Hacemos de la atención una manera de equilibrio y de moderación. Por lo tanto, no rechazamos el proyecto. Nos vamos a tener. Invita a que tengamos futuros acuerdos con el avance en ese proceso legislativo que el Gobierno Nacional sabemos que necesita para salir de esta proyectura preocupante y desafiante. Queremos estar en claro. Y no alegramos al Gobierno Nacional que vaya mal para llevar lo que queremos llevar a líneas de los ciudadanos. Queremos que le vaya bien. Pero entendemos también, Presidente, que este no es el camino. Este es un camino equivocado. Y sabemos a dónde vamos. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.